sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias y si ya les saben el día de hoy tendremos que encontrar las velas finales de lo que dice vamos a ello es que no se llaman entonces ustedes ya entienden cómo van las diarias a ver encontramos las velas visitar un fragmento ser un conocido y vivir memoria espíritu en lo que vendría a ser espérate que la hoja decía que estaba aquí la vela no no está acá en fin la de la temporada se encuentra en la primera en la parte derecha de la zona de la zona de la zona en la cual aparecemos en modo de conocimiento y ahora rápidamente en la segunda se encuentra al frente de la pequeña plataforma que tenemos en la zona inicial la tercera se encuentra en la parte derecha o en la parte izquierda de la puerta de telekinesis y la cuarta se encuentra en la parte izquierda del segundo piso los cristales del día de hoy se encuentran en el desierto luz de estrellas la zona del precipito al momento de ingresar a la bóveda de conocimiento nos dirigiremos a la parte izquierda y nos encontraremos con una puerta que nos pide un espíritu de bóveda de conocimiento la recompensa del día de hoy es wax recuerda que los cristales negros nos ofrecen wax y los cristales rojos nos ofrecen velas de edén los pasteles de plenicio luz de día se encuentran en la primera en el lobby en la izquierda del precipicio la segunda se encuentra dentro de la gran cueva junto al lago la tercera se encuentra en la parte exterior del templo y la cuarta se encuentra en el nido de aves junto a una torre destruida luego de ese corte mágico para completar la primera misión tendremos que revivir los recuerdos de espíritu en bóveda de conocimiento para ello facilito podremos ya que somos cuatro podemos aprovechar el bug y abrir esta puerta de nosotros mismos bien no sé tenemos a un para coincidieron ok corre 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 ahí está listo me viene entonces a ver vamos a hacer un pequeño cambio vamos a llevar nos está ahí es encima está y se va a venir y no a venir y no a venir y no a venir y no a venir y va a venir y va a venir y va a venir y vino perfecto bueno entonces listo ahora vamos a darle la mano a estefany ok perfecto entonces para completar esta misión tendremos que sí o sí agarramos el pastelito súper de gratis y reviviremos cualquier memoria de espíritu y luego tendremos que revivir sus memorias en este caso aprovecharemos de este espíritu lo reviviremos y recogeremos las veces aquí 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 y es un espíritu de seguir muy bien una vez completado el espíritu tendremos que revivir sus memorias alzándole la umekai alzándole la velita en este espíritu de aquí ajá este tipo el que se genera ya le saben mano y alzan todos la velita todos o tal vez solo jeca y yo ah no espérate stefany también y también ok si fueron todos muy bien una vez completada las memorias con diga la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente van por las velas que van por la no no van van por esto no les voy a poner la velita que a ver si quieren ven sale velita velita oh sí está la velita perfecto hacemos un conocido ahora sí con ello la misión estará completada básicamente hacer un conocido es encender la velita con la personita bueno muy bien vamos con la siguiente muy bien para completar la siguiente misión tendremos que dirigirnos al cuarto piso para poder encontrar las velas de arcoiris en modo de conocimiento entonces una vez en el cuarto piso nos dirigiremos hacia la constelación de bosque y nos encontraremos con este arcoiris que hay que mirar ok bueno el arcoiris una vez llegados a la parte derecha encontrarás con el pastel y con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente y como la siguiente la tendré que hacer en un rato pues me quedaré formando un rato yo que sé para completar la siguiente misión tendremos que venir a la zona del principito que se encuentra en la parte izquierda de bóveda de conocimiento una vez llegados a esta zona tendremos que encontrarnos con el cristal negro el cual no nos quitará alas no se preocupen excepto los cangrejos ellos sí una vez hecho esto con ello la misión estará completada muy bien y ya serían las cuatro misiones del día de hoy 27 de julio de 2022 ha sido un placer poderles ayudar muchas muchas gracias chicos por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para josepate mister carcelo 92 jonathan ramirez adiós ninery la pesqueros y saca cadmel por haber comentado en el anterior gracias por sus preciosos mensajes y gracias por comentar para poderles saludar un gusto a todos poderles ayudar comenten o no conmigo será hasta la próxima cuídense mucho ya nos veremos después espero verlos en el vídeo de mañana nos vemos